Bueno, hoy con nosotros tenemos a Alejandro Vega, jugador del Benevento. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo, estupendo. Aquí un rato de charla contigo. Bueno, lo primero, habéis empezado ya la temporada. ¿Qué inicio esperabas este año? Pues el inicio esperaba difícil, la verdad, porque el equipo es nuevo, totalmente nuevo, y sobre todo son chavales muy jóvenes, jóvenes y que no tienen o que no teníamos experiencia en la categoría. Entonces se preveía un inicio difícil que, bueno, poco a poco está yendo bien la cosa. Todos podían ir mejor, pero bueno, el equipo la verdad que cada vez está mejorando y las sensaciones son buenas. Además, eres el capitán del equipo. ¿Para ti cómo se siente ser el capitán del equipo? Sí, para mí la verdad que fue un poco sorpresa, porque ya te digo, el equipo es nuevo, pero sí que hay dos o tres jugadores que llevan ya más tiempo. El club decidió así. También aquí lo de ser capitán, ellos lo llevan muy en la sangre. Los italianos, para los italianos, la figura del capitán tiene que ser alguien importante. Entonces, para mí la verdad que ha sido un placer y un orgullo ser capitán del equipo, y más porque, ya te digo, son chavales jóvenes, también me gusta mucho trabajar con ellos y todo lo que los pueda enseñar, pues encantado. Y bueno, ¿qué puede aportar Alejandro Vega a este Benevento? Dentro del grupo, sobre todo, experiencia. Experiencia que nos está faltando tantísimo en estos primeros partidos. Pero experiencia a lo largo de, no solo en los partidos, sino en el día a día, ¿no? Al final, cuando el equipo es joven, hay muchos días porque el entrenamiento no tiene la calidad que debería de tener o siempre hay problemillas que al final, cuando uno lleva mucho tiempo jugando, lo resuelve de una manera o de una cierta manera, los trata con normalidad, ¿no? Cuando un grupo es joven, esos problemas no se tratan así. Entonces, yo sobre todo eso, ayudar al grupo, la experiencia y de vez en cuando algún consejo lo puedas darle, que no siempre, yo se lo digo a ellos, no es que siempre tenga razón yo, ¿no? Pero bueno, el consejo ahí está y ellos ya si lo quieren lo cogen o si no, pues ya le seguiré detrás de ellos. Y bueno, llevabas varios años en la Sampdoria. ¿Cómo decides cambiar de la Sampdoria a Benevento? Sí, la verdad que yo no he decidido cambiar, ¿eh? Es el club que el año pasado teníamos un equipo, un muy buen equipo. Nuestro objetivo era subir, estábamos jugando en la Serie 2, que es la segunda división española. El objetivo del club, nuestro objetivo era subir, sin ninguna duda, porque teníamos equipo para ello. Los resultados no fueron buenos y al final de la temporada también aquí hay una… se reestructura un poco el campeonato, digamos, y entonces desde cuatro extranjeros pasan a tres, la sociedad después de los resultados del año pasado quieren empezar de nuevo, hacen un equipo nuevo y todos los que estábamos allí prácticamente, sobre todo los extranjeros, nos vamos de allí. Y ha sido así fundamentalmente. No es que yo quisiera cambiar, pero las circunstancias decidieron así y nada, o sea, se aceptan y se buscan nuevos retos. Y bueno, ahora estás en Italia, pero ¿cómo empieza Alejandro Vega en este bonito deporte? Cuéntanos un poco. Pues yo empiezo un poco de casualidad. De casualidad yo siempre jugaba fútbol, luego empezó mi época de estudiante universitario, en ese momento dejo el deporte, me centro en los estudios y cuando estoy estudiando estaba en Salamanca, yo tenía allí un amigo y su primo era el preparador físico de un equipo que en ese momento estaba en tercera división y me convence para ir con ello, voy, me gusta lo que hacen, me gusta el grupo que hay, cómo trabajan, demás. Empiezo a jugar, de manera totalmente amateur, tenía 20, 21 años cuando empiezo en el fútbol sala. Y se da bien la cosa, ese año subimos de categoría, vamos a segunda vez, yo sigo estudiando en mi último año de carrera, lo compagino con mi último año en este equipo. Cuando termino, justamente termino la carrera, me llega la oportunidad de ir a primera división y claro, ya estaba libre, o sea, que no me lo pienso ni dos segundos, ¿no? Me llega una oportunidad estupenda y digo, bueno, pues probamos suerte. Me fui a Pontevedra en Serie A, en primera división y así empecé, un poco de suerte, un poco de fortuna, del momento, de las circunstancias y nada, y hasta ahora. Y bueno, al final has estado en España, pero ¿cómo decides volar hacia Italia, a una nueva experiencia? Pues porque en España, al final, hago cinco años en primera división, dos en segunda, y llega un momento que termino mi contrato con Fisio Media Malacor, que es ahora el Palma Futsal, y estoy ahí que no sé qué hacer, y era un momento donde, sobre todo el jugador español, estaba saliendo mucho. Hasta ese momento casi no salían, pero justamente cojo la época en la que el jugador español empieza a salir de España. Entonces yo decido, digo, bueno, si me llega algo bueno, algo bonito fuera de España, pruebo experiencia afuera, que para volver siempre hay tiempo, y nada, me viene a Italia, y al final, pues mira, llevo aquí ya, está en mi novena temporada. Y cuando llegas ahí a Italia, ¿cómo te recibe la gente? ¿Cómo te comunicas con el equipo? No, al final Italia, el idioma para nosotros, el español italiano es fácil. Además que los italianos, la mayoría entiende perfectamente el español. Sobre todo ahora con las canciones, bueno, lo entienden y lo hablan casi todos, sobre todo los chavales jóvenes. Entonces, lo que es la comunicación no es difícil, pero sí que es verdad que el fútbol sala es totalmente diferente al español. En España es mucho más profesional, se trabaja de una manera totalmente diferente, para mi gusto, muchísimo mejor que aquí. Y aquí es más, digamos, por decirlo así, de amigos, ¿entiendes? Entonces, es muy diferente, muy diferente. La adaptación cuesta al principio, se juega de otra manera, es totalmente diferente. Tienes que ir adaptándote al modelo italiano, a los italianos, y a su forma de jugar, a su forma de vivir. Pero lo que es fuera del campo, la comunicación y todo eso, se lleva bien porque al final somos muy parecidos. Y bueno, conocemos al Alejandro Vega como futbolista, pero ¿cómo es Alejandro Vega luego en la vida normal? ¿Cambia mucho? No, no, soy normal, muy normal, muy tranquilo. Me gusta estar con los amigos, si puedo, de risas y de bromas mejor. Y nada, sobre todo tranquilo, te diría. Cuando tengo oportunidad me gusta mucho viajar, cuando tengo oportunidad me gusta mucho salir con los amigos, divertirme, pero creo que como cualquier persona en este mundo. ¿Te hubiera gustado, Alejandro, jugar en algún país que no hayas jugado? Nunca lo he pensado, pero seguramente sí, seguramente sí. No me hubiera importado irme a Asia a jugar, no me hubiera importado, nunca tuve la oportunidad, no me hubiera importado. Es verdad que he jugado tres torneos en Japón, entonces ya eso, la verdad que es una experiencia muy bonita. Pero bueno, aquí en Italia la verdad que estoy bien, si no ya hubiera buscado otra salida, otro destino seguramente, porque ahora mismo ya te digo, para nosotros que jugamos al fútbol sala, no te digo que sea fácil moverte, pero tenemos muchas posibilidades de cambiar destinos fácilmente. Luego, al final del fútbol sala, cuando termina uno la carrera, tiene que seguir estudiando, trabajando. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu idea una vez que te retires del fútbol sala profesional? Sí, sí. Nosotros, por desgracia, en nuestro deporte, una vez que terminas, necesitas hacer algo. O sea, no es que puedes vivir la vida, por así decirlo. Entonces, siempre se necesita hacer algo. Pero, si te digo la verdad, no lo sé qué haré. No lo sé qué haré el día de mañana, el día que deje el fútbol sala. Lo que tengo claro es que tengo que trabajar, tendré que trabajar y no tengo ningún problema en buscar un trabajo, pero siempre seguramente buscaré algo que me guste o algo dedicado a lo que estudié. Luego, al final, vosotros también viajáis mucho. ¿Cómo se lleva a nivel psicológico, al final, viajar tanto? Yo cada vez un poquito peor. Cada vez me gusta menos viajar. Antes, cuando era joven, creo que los viajes se veían de otra manera. Al conocer, porque sabías que ibas a ciudades que ibas a conocer. Al final, nosotros viajando con el equipo, las ciudades las vimos poco, porque vas al hotel prácticamente, siempre hay cosas que hacer. Cuando no entrenas, tienes vídeo, cuando no. No es que pueda hacer tanto turismo. Pero bueno, vas conociendo ciudades, vas conociendo otros pabellones, vas conociendo otros lugares. Ahora mismo, cada vez me cuesta más. Me cuesta más el viajar, estar fuera de casa dos días. Se hace cada vez más cansado. Además, que los viajes, nosotros aquí casi todos los hacemos en autobús o en furgonetas. En dos furgonetas, tomemos dos furgonetas y los viajes son largos. Son viajes de cuatro o cinco horas. A veces hacemos noche, tienes que estar. Entonces, cada vez me va costando un poquito más. Pero son cosas que ya sabemos, que aceptamos de nuestra profesión. Y yo creo que a cualquier persona me pasa. Que por la edad, cada vez te cuesta más viajar. Antes me daba igual jugar en casa que fuera. Era igual. Ahora prefiero jugar en casa, no porque juegue en casa, sino porque me ahorro un viaje. Luego, una pregunta que solemos hacer mucho en el programa. ¿Dónde te gustaría retirarte, Alejandro? ¿Dónde me gustaría retirarme? Pues no lo sé. No lo he pensado. Pero vamos, seguramente sea en Italia. A nivel profesional, seguramente en Italia. Lo que sí es verdad que una vez cuando termine uno la carrera y vuelva a casa, pues puede ser que en casa siga jugando no a tan alto nivel, pero siga jugando en algún equipo cercano a casa o de su propia ciudad, pueblo, donde sea. Entonces no lo sé. Seguramente a nivel profesional me retiraré aquí en Italia. Porque mi carrera ya es en Italia. Para mí ahora sí que ya es difícil salir o volver a España. Volver a España lo veo prácticamente imposible. Pero retirarme como tal, no lo sé. No sé dónde me retiraré. Pero de manera profesional seguramente aquí en Italia. Y bueno, las dos últimas preguntas, Alejandro. Estamos haciendo entrevistas en cadena. ¿Quién te gustaría que trajéramos la semana que viene? Bueno, no sé realmente a quién habéis traído. Pero por amistad y de dónde soy, a Javi Rodríguez. Que es muy amigo mío. Viví con él. He vivido con él dos años en Mallorca. Dos, tres años viví en Mallorca. Y otros dos en Italia. Y la verdad que, aparte de un grandísimo compañero, me he encontrado con él muy bien siempre cuando jugábamos juntos. Y luego fuera del campo somos prácticamente como hermanos. Aunque no nos veamos tanto como queremos porque él está muy lejos. Está muy lejos uno del otro. Pero la verdad que lo quiero mucho. Y bueno, por último, por terminar, ¿qué consejo darías a todos esos niños y niñas que están empezando en este bonito deporte? Que se diviertan. Que se diviertan. Que lo tomen como un deporte, como un juego al principio. Que se diviertan. Que aprendan lo máximo. Que disfruten de los compañeros. Que disfruten de la experiencia que les da un deporte de equipo. Y un deporte como el fútbol sala que al final es un deporte sano. Y ya está. Y simplemente eso. Y luego ya el tiempo dirá si pueden seguir jugando de una manera más profesional o no. Pero sobre todo que lo disfruten. Las cosas en la vida hay que disfrutarlas. Todo lo que se hace hay que disfrutarlas. Y si puedes disfrutar luego de manera profesional de un deporte que te gusta, pues mucho mejor. Bueno Alejandro, pues muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Intentaremos traer a Javi Rodríguez. Le escribiremos. Y esperamos que sigas muchos años más ahí en Italia. Y no me la pierdo. Si la traes no me la pierdo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.